Hey que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de una de las películas seleccionadas para el Bogotá Horror Film Festival que se celebró este año y que tuve la oportunidad de ver prácticamente en estreno vamos a hablar de Mete Miedo y veamos algunas imágenes para arrancar con esta reseña La película dirigida por Néstor Sánchez Sotelo nos cuenta la historia de Camila, Fátima y Ángel que trabajan en ciertos escenarios que son bastante peligrosos causa de esto pues tienen una misión que cumplir en la cual Camila se ve involucrada en las primeras escenas y pues se van a enfrentar a un terror que no habían conocido antes y eventualmente el pasado de Camila y sobre todo el de Fátima las va a alcanzar y va a jugar con ellas un juego bastante siniestro con personajes y espíritus o entidades que son bastante peligrosos ciertamente la primera vez que se ve esta película el primer objetivo que uno tiene es entender la trayectoria de este director que tengo entendido que más que un director suele producir muchas películas suele estar más inmerso en la producción de una película que en la dirección y pues su carrera se ha visto más resaltada por trabajos o películas que van hacia otro público hacia otro nicho que no es definitivamente el género del terror y en esta película se nota que Néstor es un director que acaba de entrar al género del terror y que tal vez no entra al género del terror buscando crear una película para los fans del terror sino creando una película de terror para hacer plata o para generar más ingresos pues entendiendo que el cine es otra industria más entonces cuando vemos esta película podemos sentir un filme sin alma un filme sin un trasfondo o un filme que busque entender las herramientas que genera el terror simplemente es un filme que usa el terror como un medio para poder contar una historia y creo que Me Temido es una película sin alma una película que definitivamente no está hecha para los amantes del terror sino para diferentes públicos y pues también entendiendo que Néstor es un director o un productor que se enfoca más en películas un poco más dramáticas, chistosas un poco lo que se viene haciendo desde hace muchísimos años en el cine latinoamericano y pues se nota que esta es su incursión en el género del terror o por lo menos su incursión más notable en los últimos años en un nuevo género y creo que es una constante que se viene presentando en el cine latino incluso aquí en Colombia se ve mucho este tipo de directores o productores que simplemente hacen una película de terror sin ninguna profundidad para poder entrar a un público, para poder entrar a una sala y tal vez ponerla a competir en algún festival o moverla dentro de sus contactos y mover un poco de dinero en torno a esto y pues engrosar el catálogo de sus propias producciones y en esta película se ve un poco más latente pues el uso de las herramientas que brinda el género del terror aquí son usados muy pobremente es como si la gente pensara que el hecho de hacer una película de terror significa solo colocar screen jumps o colocar escenas una tras otra tratando de emular estas típicas escenas del cine con las características del cine de terror estadounidense y pues definitivamente aquí se falla si se busca una película que logre logre hilar una historia concreta y logre hilar sobre todo una ambientación de terror o un universo que logre atapar a las personas aquí definitivamente no sucede eso si es una película que trata de generar miedo con escenas demasiado forzadas o demasiado montadas si es una película que busca el screen jump muy fácil prácticamente desde el inicio está como tratando de generar un susto en el espectador sin generar como una historia o una narrativa que meta a las personas dentro de la trama y dentro de los personajes que es una de las palencias que tiene esta película sin embargo creo que es una historia interesante es una historia vista desde el ojo latinoamericano que se ha repetido muchas veces en el cine estadounidense es una película que a pesar de su historia no trabaja los sustos no crea un ambiente de suspenso no crea como estas escenas en donde pues las personas saben que viene el susto y lo disfrutan sino va lanzando el susto uno tras otro, uno tras otro y pues son este tipo de películas que no se logran disfrutar por la ambición o por el afán de querer asustar a pesar de que el maquillaje y todos estos efectos análogos junto a los efectos digitales están muy bien pulidos es una película que no logra impresionar y no logra hacer más de lo que es si hay algo que genere molestia en el terror latinoamericano es que muchas de las actuaciones se sienten muy telenovelescas y este es el caso el personaje de Camila tal vez sea uno de los personajes que requiere más dirección en cuanto a la forma en la que se comporta con sus demás personajes y cómo se comporta dentro del entorno pero pues creo que termina siendo tanto el personaje de Camila como los demás personajes sobre todo los demás personajes terminan siendo como estas actuaciones de serie de Netflix española y se siente muy artificial, se siente muy poco verosímil y también es una de las cuestiones no logré conectar con un público más amante del terror sino también busqué como conectar con este público que no es tan amante y no es tan entre comillas conocedor del terror y traerlos hacia un nuevo escenario que pues es el susto fácil y a qué me refiero con estas actuaciones tipo serie de Netflix española y es que el contraste de Camila el contraste del personaje de Camila en sus personalidades en el momento en el que está seria o ensimismada o no sé, traumada contrasta mucho con su otro lado que es el que es un poco más amable y cooperativo y más comunicador ese cambio de personalidades hace que el personaje se sienta muy artificial porque no se siente que sea un cambio muy natural o que sea un cambio típico de una persona que haya vivido pues lo que vivió Camila entonces es muy difícil para el espectador para las personas que están viendo esta película enfocarse en este personaje y hacerlo parte de la historia y termina siendo un personaje más termina siendo pues carne de cañón para pues lo que vendría siendo la última parte de la película que termina como debería terminar pero pues el trayecto durante esta película la cual nos lleva a este final es demasiado aburrido y son personajes que les hace falta un poco de picor o de pronto les hace falta una dirección un poco más cercana a lo que debería ser un tratamiento de género del terror también alrededor del personaje de Camila se teje una interacción social muy superficial el hecho de este amorido que tiene con Ángel que resulta ser innecesario y poco resuelto en el guión se transmite también en las demás interacciones que tiene Camila por ejemplo con Fátima en una interacción de poder que tampoco resulta como muy convincente y tampoco el personaje de Fátima tiene como un peso en la pantalla un peso en la historia en donde pues la película se enfoque un poco más en lo que vive Fátima o en lo que siente Fátima si no estamos constantemente saltando en las personalidades o en los momentos de cada personaje incluso en los secundarios se roban algunos momentos en la pantalla ahora uno de los personajes que es como más relevantes sobre todo en la segunda mitad de la película es esta bruja albina que tiene sus momentos de susto y que se busca explotar ese personaje o este arquetipo de personajes para poder introducir a la historia en un ambiente un poco más fantasmagórico un poco más fantasioso en donde esta bruja pues no tiene momentos en donde no da absolutamente nada de miedo y también creo que incomoda ciertos momentos en donde esta bruja está tratando de hacer como conjuros o está haciendo como apariciones en donde primero la película no se preocupa por generar un ambiente tensionante de calidad para poder desembocar en la aparición de esta bruja y el susto crearlo desde antes sino termina siendo como un tipo de maroma o diferentes maromas para que esta bruja aparezca y haga lo que tiene que hacer y ya salga de la pantalla creo que es más interesante incluso el drama que se está tejiendo en torno a estos tres personajes a Camila, a Fátima y a Ángel creo que es muchísimo más interesante que lo que pasa sobrenaturalmente la película en sí tiene un inicio bastante interesante con una secuencia de acción que es muy buena y creo que es lo mejor de la película una vez terminamos esta secuencia de acción y terminamos pues los créditos de inicio y la presentación de la película la película comienza a tener un ritmo totalmente lento comienza a tener una interacción con el público muy pasiva entonces considero que pues a pesar de la primera escena que logra enganchar logra este ánimo de decirle a las personas o llamar la atención y decirles siéntense y vean mi película se va desvirtuando durante toda la película pues hasta un final que es totalmente irrelevante y que da un sin sabor pues para todo lo que vimos y para todo lo que vivieron estos personajes incluso se trata de hacer como uno que otro chiste o algún refrán que se haya usado pues incluso en toda Latinoamérica pero pues a nivel de guión y a nivel de estructura de los diálogos creo que estos dichos o estas frases que se dicen al final de la película resultan ser como más metidos con un calzador algo que me pareció muy interesante de esta película es que la trama que se teje debajo de toda esta historia de interacción entre amigos y una pareja es muy interesante es algo que se pudo haber explotado muchísimo mejor y me recordó mucho a Veneno para hadas en donde esta inocencia o esta maldad de un niño o de dos niños es el detonante de toda esta maldición o de todo este juego que es bastante sangriento si bien la segunda mitad de la película como que trata de resolver estas cuestiones con algunos flashbacks de cierta forma como que se sienten muy aislados de la película y si nos centramos en lo que sucede con estas dos niñas y como terminan jugando este juego que pues le da el nombre a la película de Mete Miedo creo que es algo más interesante incluso que lo que está sucediendo pues con Pátima sobre todo cuando ella es adulta y hace que este final que este desenlace de esta película cuando se unen las dos tramas creo que hace que esto se sienta un poco más flojo y un poco más como tratando de buscar la salida fácil o la conclusión fácil considero que Mete Miedo es una película que refleja un 50% de lo que está pasando en el terror aquí en Latinoamérica y pues son este tipo de historias este tipo de direcciones o este tipo de producciones los que hacen que se letargue un poco la evolución del género del terror en Latinoamérica obviamente tanto Argentina como Chile Uruguay incluso Brasil han hecho grandes avances para que el género del terror salga de su culo acá y salga de esta cueva de producciones sin alma sin sentido pero pues siempre va a haber en la sala de cine una película que no tenga un trasfondo y no tenga un alma y sobre todo que se ve que el director no es un amante del terror entonces si tienen la curiosidad y si quieren ir a ver esta película me dejan en un comentario que tal les pareció si les gustó o si no les gustó y muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video no olviden compartirles este canal a algún amigo o alguna amiga que les guste el terror sé que les va a gustar mucho y nos vemos en un próximo video tal vez con otra reseña mi nombre es Andrés Quintana esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad y nos vemos